¿Qué es la subjetividad contemporánea en las nuevas generaciones? Yo lo había titulado, porque en distintas películas que él ha hecho, hay una escena que se repite, que es, son tres en la misma cama, pero no son escenas eróticas para nada, son escenas de la vida cotidiana. Entonces ocurre que sean dos hombres una mujer, dos mujeres un hombre, bueno, leen, hablan, comparten la misma cama. Y yo lo había titulado la cosa, todo el mundo va a la cama con todo el mundo. Y ocurrió que, bueno, hemos descubierto que los feministas, puras y duras, leen la con cotidiano, porque se les salió una bronca. Entre el feminismo de un lado, los lobbies de los gays, los queers, etc. Hay un rechazo feroz de la subversión analítica. Es verdad que es una expresión casi habitual en psicoanálisis, pero es un poco enigmático eso, para mí al menos. Freud decía que las mujeres no tienen superior, entonces no hay que pensar el superior femenino como el superior suplementario en las mujeres, sino que el superior como instancia sería del lado de lo femenino. Y quizás lo podemos pensar como el imperativo de goce sin límite, diferenciando este imperativo de goce sin límite del deseo que sí, él tiene límite. Los límites que constituyen las leyes de la palabra y del lenguaje. Cuando el superior, siendo más del lado de lo pulsional, si se puede decir, y especialmente de la pulsión de muerte, sería calificado de femenina por esta falta de relación con la castellación, si se puede decir. Lo que antes era totalmente enmarcado en el binario hombre-mujer, como el binario que organizaba el erotismo, hoy en día, este binario no es un eje central, ha dejado de ser un eje central. El problema, cuando viene a vernos alguien para pedir análisis, no se sabe cuando habla de la... Bueno, en francés no se puede escuchar, ami, j'ai mon ami qui, no se sabe si es un hombre, una mujer o quién es. Alguien que implica que es al nivel del binario hombre y mujer bastante anónimo, pero que entonces es relacionado con otras coordenadas, la del sujeto o quizás la del objeto. Pero la bisexualidad se pensaba precisamente a partir de la prevalencia del binario hombre-mujer. Un poquito de mujer, mucho de hombre. Tengo una nieta que me lo dijo así. Son dos nietos, una nieta y un nieto son mellizos. Y alrededor de los cuatro años o cinco, tenían un debate. Y entonces la chica decía, sabes, decía su hermano, sabes que hay chicos y chicas, pero hay más que eso. Mi nieto dijo, ¿cómo que más? Y la niña le dijo, sí, hay las chicas, chicos, y hay los chicos, chicas. Yo soy una niña, chica, chico, y tú eres un niño chica. Y él dijo, no. Yo soy un chico chico. Acabas de decirlo sobre chicas que quieren tener un pene, pero también hay que añadir que, y es ya está en Lacan, que lo que ha perdido su valor es el pene como órgano. Eso, realmente, la, cómo decirlo, la operación que hace Lacan, de diferenciar entre el pene, de manera clara, entre el pene y el falo, ha totalmente cambiado el manejo de la significación fálica. Lo ha realmente desconectado del órgano masculino. De tal manera que lo que Lacan dice, por ejemplo, no sé, pienso que es en el seminario 5, que a las mujeres no les falta nada. Eso tiene que ver con el pene. Hoy en día se puede decir que, sí, las chicas tienen, por ejemplo, se venden, se venden espadas, espadas para los niños. Hay espadas, espadas para los niños, espadas para los niños, espadas para los niños. Me interesó, me interesó, me interesó la reflexión sobre el matrimonio. Antes, una pareja era más o menos organizada, que sea positivamente o negativamente, a partir del modelo del matrimonio. Esta serie demuestra que hay un montón de nuevas parejas que no obedecen al modelo conjugado. Por ejemplo, en la serie, claro que la señora es una good wife, porque su marido está encarcerado y ella se queda fiel, pero fiel, bueno, sí, fiel, pero no sin interés por otro. Entonces, hay la pareja que ella constituye con su colaboradora. Tal vez que hay matices homosexuales aquí. La pareja que constituye con su jefe, que también hay aquí el modelo de la pareja amante. Entre los dos jefes de la empresa, que son dos celibatarios, hay también una relación de pareja tipo partnership, economical partnership. Y hay así una diversificación de tipos nuevos de parejas, pero que organizan la vida de cada uno de los. De tal manera que el matrimonio es una pareja entre tantas en la vida de los sujetos. Y pienso que las pasiones amorosas siguen teniendo una relación muy fuerte con el concepto de pareja. Pero el concepto de pareja es más largo que lo era antes, implicando que el modelo del matrimonio que sigue teniendo su importancia económica, simbólica y también de ideal o de contraideal, sigue. Pero hay muchos otros modelos de parejas que son compatibles con el ser celibatario. Y entonces pienso que voy a titular el artículo sobre esta serie, La marie et le célibataire. Tipo Duchamp. Miller ha escrito así. Bueno, la idea que verifica esta serie es que todos solteros, casados, no casados, y el matrimonio como un contracto, como muchos otros. Hay el lado masculino que es para todos los ser hablantes, y el lado más femenino como suplemento. Suplemento. Suplemento al masculino, es decir, veniendo además, como un plus. En algunas ocasiones, un goce en un plus, el goce femenino en un plus, no es un goce alternativo, es un goce además del otro. Suplemento. 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 Excesivo. Entonces, la idea es que este goce no es regulado por lo universal de la casación. Entonces, es más un goce del cual no se puede identificar claramente los límites, tal como el deseo del lado de la casación definido por la prohibición. Deseo como el reverso de la ley. Deseo como el reverso de la ley. Aquí no, no hay esta posibilidad. Hay un sin límite que se dice en el principio de la incompletud. Entonces, yo pienso que quizás el desarrollo de los síntomas de adicción que sí son relacionados con el objeto, entonces tienen una raíz del lado masculino, con el objeto A siendo del lado masculino. Pero el uso del objeto A tipo adictivo es un uso tipo sin límite. El principio, el principio de la satisfacción del lado del sin límite es la overdosis. Entonces, es la adicción. La adicción como un goce sin límite, no un goce tipo en relación con la ley, es un goce sin ley, incluso sin la ley natural de vivir o morir. Entonces, yo vería la feminización de la sociedad en relación con este desarrollo de todas las patologías, todos los síntomas organizados por la adicción. Entonces, yo lo vería como una vertiente, no definiendo la sexualidad femenina, pero la feminización en este sentido, es decir, la prevalencia del goce sobre la ley del deseo, Es decir, del limitless o el principio de la satisfacción como overdose. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!